bien la gran pirámide de kheops para que ir a la gran pirámide de kheops a la arqueología oficial dice que esta pirámide de una tumba pero fue realmente una tumba en realidad no evidencia de que esto fuera su propósito y simplemente se basa en el hecho de que dado que las otras pirámides serán tumbas también lo habría sido pero en las otras pirámides hay jeroglíficos que en estas no hay que en esta nueva y perdón además nunca se encontraron rastros de entierro en su interior según la teoría de un investigador italiano en realidad esta pirámide era una especie de refugio para un objeto considerado importante el sed luego lo haremos del sed el tema es además de para que como las construyeron siempre uno se preguntó esos grandes bloques según la egiptología oficial para construir las grandes pirámides los antiguos egipcios que no conocían la rueda extraían piedras de las canteras y las transportaban al lugar de construcción de las pirámides trabajando durante décadas incluso siglos sin embargo existe otra teoría basada en los estudios de joseph davido bits químico francés que en los años 70 creo una nueva rama de la química mineral los geo polímeros según esta interesante teoría los constructores de las pirámides habrían extraído el mineral de las canteras de piedra caliza pulverizando lo luego una vez transportado al sitio de construcción lo habrían mezclado con cal arcilla caolinítica limo y sal de natrón es carbonato de sodio esa especie del lodo calcario ha sido obtenido habría sido fácilmente transportado y finalmente vertido en los moldes colocados en el sitio de construcción una vez secos estos bloques serían similares al concreto y muy resistentes sin embargo como todas las teorías deben verificarse en el 2002 un equipo francés del instituto geo polímero intentó hacer bloques usando los materiales que estaban disponibles para los antiguos egipcios haciendo bloques de piedra con la misma composición y apariencia que los utilizados en la construcción de las pirámides una posible prueba de que esta teoría es así está dada por el reciente descubrimiento de pelo y otro material dentro de los bloques de piedra utilizados para la construcción de las pirámides además al poder crear bloques de piedra de la forma y del tamaño deseado es posible explicar tanto la precisión en el corte de las piedras como las uniones perfectas que se realizaron esta teoría también explicaría la creación de objetos muy raros y muy lindos y muy raros hechos de materiales extremadamente duros y muy difíciles incluso en la actualidad de trabajar bueno el sed según un erudito italiano llamado mario pinker le él desarrolla una teoría interesante en el libro la gran pirámide y el sed él dice que hay unas representaciones unos unos dibujos en donde está representado una especie de pilar que representaría la columna vertebral de osiris sin embargo nunca se encontró este pilar este artefacto lo que haya sido solamente está reproducido en las paredes y también en medallones egipcios él dice que el sed actualmente todavía se encuentra dentro de la gran pirámide que fue construida precisamente para contenerlo según mario pinker le el sed estaría cerca de la cámara del rey cuando a veces nos muestran los croquis digamos en donde se ve la pirámide como cortada y podemos ver adentro que están los pasadizos que nos llevan hacia una cámara interior que está hacia el centro de la pirámide bueno según él en uno de estos pasadizos estaría este sed como llegó esa conclusión no lo sé pero evidentemente algún estudio habrá hecho al respecto habría que ver el libro habría que conseguir el libro la gran pirámide y el sed e supuestamente estaría en todo su antiguo esplendor el sed que tampoco sabemos para qué servía o sea hacían que era una especie de la columna vertebral de osiris evidentemente es una especie de capacitor o de receptor de energía o alguna especie de colector de energía que es lo que siempre se habló también con respecto a las pirámides no evidentemente no que es una tumba sino que tenía que ver con cuestiones energéticas y algunos hablan de que colectaba energías y otro que enviaba energías esas son las teorías que hay pueden ser ambas no sé yo no podría y aventurarme con certeza por ninguna de las dos en específico está cobrando más fuerza la idea de una pirámide colectora pero bueno siempre también se habló de que enviaba por la punta hacia las estrellas no hacia la constelación de orión y demás que tiene que ver con transmisión de energía eso seguro y este sed intervendría en ese proceso sería interesante e ver cómo llegó a esta conclusión de ciertos a evidentemente es algo que están las representaciones y que todos nos preguntamos qué es también se asemeja mucho a algunos dibujos sumerios hace pensar en ese famoso que después llamaron árbol de la vida pero bueno que no necesariamente tiene que ver con con algo similar que también se lo adjudican al tema del adn porque tiene es similar digamos en su dibujo pero depende el dibujo también que encontremos pero a mí me recuerda a eso así que bueno un misterio más el sed del que nadie habla que estaría en la gran pirámide o habría estado en la gran pirámide y que sigue siendo un misterio también para que servía pero estamos hablando de que si estaba en la gran pirámide algo tiene que ver con la con la energía y la transmisión de esta energía ya sea para colectar o para enviar así que bueno otro misterio más para ir analizando y para ir buscando es este se llama el sed con z y bueno el libro es la gran pirámide y el sed de mario pinkerle